El parque que lleva el nombre de Palestina fue inaugurado en Managua, un homenaje a ese pueblo que hoy padece la embestida furiosa de Israel. 27.400 muertos lloran el pueblo palestino en 130 días de agresión. 12.700 de esos muertos son niños que no tuvieron la oportunidad de jugar en parques como este. El representante diplomático de ese país en Nicaragua se mostró emocionado por la solidaridad. Por demostrar el apoyo un día más, hoy más que nunca, al pueblo palestino y la solidaridad con la causa palestina. Nicaragua siempre ha demostrado y sigue demostrando cada día más su amor a Palestina. Aquí tenemos, es el segundo parque de Palestina en el corazón de Managua, eso significa doble amor de Nicaragua a Palestina. Muchas gracias Nicaragua. Este parque, ubicado al costado norte del reparto San Antonio, es también otra muestra del apoyo y solidaridad de Nicaragua. La alcaldesa de Managua describió las características del mismo. Parque totalmente nuevo, son 14.800 metros cuadrados de extensión. Aquí tenemos 117 árboles plantados de diferentes especies, más que todo ornamentales. También tenemos colocados 15 cestos para basura, bebederos de agua, 72 bancas y 6.290 metros cuadrados de andenes para que transiten y vengan a caminar las familias con tranquilidad y seguridad. Y 288 luminarias, tiene baterías también de sanitaria. Las relaciones de Nicaragua con Palestina son históricas. Nuestro país fue el primero en reconocer al Estado palestino y hoy apoya ante todas las instancias internacionales la solicitud del cese del genocidio que comete Israel. Héctor Calero, TV Noticias.